Bueno, con esta música de Indiana Jones de fondo, que siempre fue mi idol de los tiens Spielberg, les invito a que este viernes a las 11 de la mañana estén prendidos a la web para ver la fecha en que por fin, si te casas, va a dar a luz en los cines y también para que vean el videoclip que hizo Revolver, que se inspiró en la película en los pasillos del mercado. Es un videoclip imperdible, así que estén atentos. Gracias.